Y aquí tenemos a Giovanni Pepín, porque viene con una obra de teatro, Los Disfraces, y justamente hace como un mes, un mes y pico, que vino a anunciar otra obra. Es el talento joven que está realmente produciendo cosas buenas, con valores, para que ustedes lo disfruten. Bienvenida a TV Revista Mi Espíritu, y ahorita yo lo piro pego, pero usted es muy bello. Un actor, un actor. Así, así mismo es. Muchísimas gracias a ambos por recibirme nueva vez. La pasé muy bien la otra vez, y hoy será lo mismo. Así mismo es, así mismo es. Aquí estoy en calidad de todo, para promocionar la obra Los Disfraces. Es mi próxima producción teatral, y trata sobre las apariencias y las verdades ocultas que tienen las personas en las diferentes interacciones humanas. Cómo cada quien se comporta de alguna manera, muestra alguna cara en algún momento, y en otro no. De manera de conveniencia. La trama se basa muy, muy de lleno en eso. Y está ahí tu amiga Giovanni García. Es correcto, está, me acompaña en la actuación Giovanni García y un servidor Giovanni Pepín. Está bajo la producción y dirección mía también, mi atrevimiento, mi primera dirección teatral. Ah, pero bien, es un reto, tu primer reto. Es un reto, claro que sí, pero estoy muy feliz, porque cuento con un equipo maravilloso. O sea, tanto Giovanni como la asistente de dirección y regidora, que es Sumay Herrera, ellas dos han sido para mí como un soporte enorme. Porque, como es la primera vez, tengo mucho apoyo de cada una. Respetan la visión mía, por supuesto, pero aportan muchísimo más al proyecto, y eso es lo que queremos al final del día, que vaya todo acorde con un mismo fin. Mira, yo creo que es muy interesante, sobre todo en este tiempo, porque justamente, y más después de la pandemia, la gente está mostrando doble cara, en el sentido de que a veces, y la gente lo nota con la figura de televisión, con los políticos, con los artistas, con todo. ¿Por qué? Porque a veces son una cosa en televisión y cuando se encuentran con ellos en los supermercados, en las tiendas, como que les salen con un data para adelante, que ellos no lo entienden y el público choca. Y se dan caso también con los políticos, que prometen muchísimas cosas, y tienen siempre mucha doble cara. O sea, que yo creo que tú has dado un clavo con eso, y sobre todo con la situación que está viviendo la gente. Una cosa es, si quieres conocer a Juancito, dale un calguito. Y eso lo hizo Balaguer, porque hizo esa frase. Y es verdad, la gente cambia, una cosa es la gente sin poder, y otra gente cuando asume el poder cambia completamente. Así mismo es. De hecho, cuando me encontré con este texto, que es del dramaturgo uruguayo Ricardo Prieto, lo veo y dije, wow, esta obra hay que hacerla. Me encantó el tema y me encantó la forma como él también lo trata. Yo siento que eso se debe mucho a inseguridades. Esto se debe a miedos que tiene la persona, a deseos de conseguir las cosas, y como no la consiguen, dice, pero yo voy a hacer lo que sea. Y ahí es, ok, si hay que ser malo, pues yo voy a ser malo, pero esa no es mi naturaleza. Y viceversa, la gente se adapta siempre como a lo que hacen las masas. Y eso es un poco triste, pero es la realidad de lo que estamos viviendo. Muchas veces por patrones sociales también, y culturales. La gente teme mucho salirse del esquema como que le imponen. O sea, la sociedad dice... Porque a a uno le gusta encajar. Exacto. La sociedad dice, voy para la derecha que vamos. Pero yo no, yo creo que por la izquierda no hay forma. La gente por miedo a ser juzgado o por miedo a ser señalado, se va para la derecha, aunque por ahí sea el barranco. Y aunque tenga que esconder toda una vida, ¿no? Exactamente. Y mencionaron algo del poder, que también tiene pinceladas la obra también del poder y de las diferentes clases sociales, porque la obra, la trama va en base a Alicia, que es el personaje que interpreta a Johanny, que es la hija de los dueños de la casa, y el personaje que interpreta Johanny Pepín, que soy yo, es Juan, que es el mucamo de la casa. Entonces, ahí están muy determinadas las clases sociales, aquí abajo uno, ahí arriba el otro, y por ahí también hay un juego muy interesante que estamos desarrollando para todos ustedes. Va a la dramática, ¿no? La sala de la dramática. Eso es, en la sala dramática del Palacio de Bellas Artes. Eso es, las fechas son del jueves 3 de octubre al domingo 6 de octubre. Sí, jueves, viernes, sábado y domingo. Y si se te llena, repita de nuevo. En el nombre de Jesús, así será, así será. Entonces, de jueves a sábado es a las 8.30 de la noche y el domingo a las 6.30 de la noche. Entonces, ahí estaremos. ¿Y cómo tú entras al teatro, a la actuación? Porque tú pareces un abogado, un doctor. Sí, sí, es verdad, es verdad. Un ingeniero. ¿No te lo dices? Todo, todo, mucho, muchísimo, muchísimo. Tú pareces todo, menos actor. Sí. Y yo, muchas gracias, lo sé, lo sé. Sí, sí. No, lo mío empezó como un gusto. Yo dije, wow, me gusta esto. Y desde los 15, 16 años, yo dije, wow, pero me gusta. Empecé a tomar clases, empecé a tomar talleres, aprender, leer. Veía las películas de una manera no simplemente para entretenerme, sino también para aprender. Y todo yo lo hacía como una clase de actuación para mí. Hasta que dije, es aquí, sea pito o gallareta. Yo soy ingeniero. Ah, eso te iba a preguntar de que tú eras. Yo soy ingeniero. Yo me gradué, colgué el título y he hecho muchas obras de teatro. Esa es el orden. Tú estás como cuquín. Me gradué. Cuquín. Título, obra de teatro. ¿Y tus padres? En vez de obra de construcción, obra de teatro. ¿Y qué te dijeron tus padres? No, al principio, pero mi hijo, tú estás seguro. Tú sabes que va a pasar mucha lucha. No, 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 está bien, papi, mami. Bendiciones. Y aquí estoy, efectivamente, pasando luchas, pero feliz. Eso es importante. Porque lo más grande, lo más grande de una gente es ejercer una profesión que no le gusta. Vive aburrida, vive dando boche, está loco contándolo minutos, países, no. Cuando tú trabajas algo que a ti te gusta, pueden pasar las horas y tú no lo haces. ¿Y cuál fue tu primera obra, si diríamos un poco profesional, no? Profesional, fula, sí, fue a veces grito. En el 2018, el monólogo que escribió Freddy Ginebra, que aquí lo hizo Alejandro Vázquez, un actor colombiano. Y de hecho, filmaron mucho, hace mucho la película, creo que la van a sacar, creo que el año que viene, no sé. Si dije algo mal, perdónenme la vida. Pero esa obra fue como un reto, porque un monólogo, yo nunca había hecho monólogo. Y todavía estaba muy, muy crudo. De hecho, estoy muy crudo ahora, imagínense, en el 2018. Entonces, y le di, fue un reto, un drama completamente, un personaje sumamente difícil, sumamente complicado, con muchos problemas psicológicos, con muchos problemas físicos, con conflictos internos muy fuertes. Y yo metí manos. Entonces, esa fue como mi obra cumbre, así tan, esa es la que yo llevo como que en mi corazón. Te reafirmó que tú querías ser actor. Sí, yo sí, yo pude esto, yo puedo lo que sea. Claro, claro. Y así, y así he seguido, así he seguido. Y me ha ido muy bien. Estoy muy contento. Claro, eso es lo importante. Y tu novio, tu esposa también. Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Y te apoya. Ella ya está muy, muy bien. Estamos igual en el mismo camino. Claro. Ella me dice, no, 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 párate, párate, sé ánimo. Porque a veces uno tiene altas, tiene altas y tiene bajas, y ella siempre, no, no, vamos arriba, vamos arriba. Y es muy bueno cuando la esposa le da ánimo al esposo y lo ayuda a caminar. Y viceversa. No, claro. Porque también a veces ustedes tienen que, tú tienes que ayudarla a ella a seguir para adelante. Sí, yo tengo un tesoro con ella, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Estoy muy contento. Qué bueno. Tienes que buscar los cuartos para la casa. Claro. Exacto. Pero ya ahora, ahora, ahora mitad a mitad, vamos un cambio a buscar los quiquitos. Bueno, Giovanni. Giovanni, ¿con cuáles actores, ya de los tradicionales, de los veteranos, te gustaría compartir en una obra? Yo quiero trabajar así abiertamente con Pepe Sierra. Yo quiero trabajar con él porque él llegó y mostró como ese talento, esa disciplina, esa calidad y miren lo que ya. Sí, actorazo. Sí, actorazo. Un actorazo. Ha estado en todos los géneros teatrales. Uno de los mejores ya desde el país, afirmado y comprobado. Entonces, yo quisiera trabajar con él. También quiero así, lo voy a decir ahora, a ver si lo comprometo. Yo quiero trabajar también con Manuel Chapuzón, que es mi maestro. Sí, tu maestro. Que es mi maestro, me ha dirigido muchísimo y en algún momento los planetas se van a alinear, yo lo sé, para poder actuar con él. Y déjame decirte, en el caso de Pepe Sierra, un médico, un ingeniero, según en una obra. No, ahí sí es fuerte. ¿Cómo ustedes de profesiones tan establecidas y tan tradicionales llegaron a la actuación? ¿Es una obra? Es una obra, claro. Cualquiera la escribe. Claro, Irving la puede escribir. Ah, no, también. Porque el mani se ha dado grande también. Es una eminencia. Al papá ya lo tiene, va a trabajar una obra. En un cortometraje. En un cortometraje. Para que sepa. Ahora, Irving es completo, se puede decir, incursionado en todo. Para que sepa, para que sepa. Eso está ahí, es cuando uno quiere, cuando uno le gustan las cosas. Pero tú como sea Pepe Sierra o... Lo conozco, lo he visto, lo he visto. Yo trabajé en una obra, de hecho, con él, en cena para tres y medio. Ah, cena, sí. Me metieron ahí en una. Y yo pude conocerlo. Y yo dije, no, yo tengo que trabajar bien. Métete en ese anillo que da beneficio. Estamos en eso. Ahí también se alman anillos. Claro, porque nada más criticaban que el anillo es Robertico. Pero Milagro tenía su anillo. Milagro tenía su anillo. Es normal. Es normal. Con la gente que se siente cómodo. El boli tiene su anillo. Manolo tiene su anillo. O sea, que hay un grupo de anillitos. Sí, sí. Así mismo es, así mismo es. Yo no dije todavía dónde la boleta. No, yo no dije la boleta. No, no. Las boletas están a la venta de la obra Los Disfraces en Passline.com. Está en Passline.com y en los puntos de venta de Baskin Robbins también. Y en la boletería de Bellas Artes también pueden ir a obtener su boleta por esa vía. No, no, para nosotros. Yo dije, ay, como que no he dicho esa información. No, no lo has dicho, claro. Entonces, para que no sepa, para hacerlo y para que no me quede. Claro, claro. Pero en Bellas Artes, ¿ese es tu escuela ahí? No, no, yo no estudié en Bellas Artes. Lo mío fue de taller en taller a lo externo. Ok, ok. No, mira. Pero profesores de Bellas Artes, sí, de alguna manera. ¿O quiénes te han influenciado? Yo he tomado talleres con Manuel Chapuzó, José Roberto Díaz García, María Castillo, Iván García, Alfonso Rodríguez. No, pues tú has tomado con todo. Rosa Aurora López. Yo he tomado talleres con muchas personas. ¿Por qué tú has tomado? A Wendy Kellys también. Sí, sí, sí. Tú has hecho más talleres que obras. Pero claro. Yo soy él de talleres. Entonces, de talleres y nada. Y de, mira, falta uno, tú lo puedes hacer. Pero claro, claro que sí. Y así es lo hacía. Yo hice muchas obras, sí, de que falta uno. ¿Tú eres de falta uno? Yo, no, era. Ya, ya, ya. Era, era, era. Pero así se empieza, ¿no? Sí, así se empieza. Aparte de eso, va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo cogiendo tablas, inclusive aprendiendo con el que está dando el taller y aprendiendo con los que están participando. Exactamente. ¿O qué es así? Exactamente. Yo así, yo decir, sí, 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 vamos. No, mira que falta uno, tú sales dos minutos, vamos, tú vas a salir bien, vamos. Y en el primer cheque de una obra, ¿cuál fue? ¿Cuál fue esa obra? Que tuviste un dinerito, que dices, wow. No, eso fue ahora mismo casi que el otro día. ¿Cómo así? No, el otro día, pero estamos, se progresa. Claro. Pero fue bueno. No, sí, sí, sí. ¿A ti te fue bien con Gianni Paulino? Claro. Ah, Gianni paga bueno y paga rápido. Sí, eso, eso, no hay que discutirlo ni María. Claro, sí. Se cobró ahí bien. Sí, sí, gracias a Dios. Pero tú te apuramos la arte, ¿verdad? No, no, no. Sí, pero le pasa a la base, al nacional no se va a comer al arte, me la mucho grande. Al lado, no, amor al arte y amor al progreso. Porque también, al lado, con el amor a las dos cosas, así no podemos. No, pero es así, pero es así. Y el cine, sí, también igual. El cine, todavía no he entrado al cine, he hecho muchos castings, me he quedado. Pero llega, pero llega. Es parte del proceso. Claro. Pero estoy seguro que si no hago casting no voy a entrar nunca. No, así no. Entonces, yo voy a un casting, un casting hoy o una mañana, hasta que entre. Tú sabes que me gusta de ti, que eres muy perseverante. Ah, no, yo sí. Y el que persevera, triunfa. Ah, no, no, yo sí, yo sí. No, y muy sincero en sus palabras. Y sincero, sí, sí, sí. No anda de poses, no anda con poses. No, 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 imagínate. Dime. Estoy haciendo una obra que va a denunciar la pose. Y voy a ponerme pose yo. ¿Cómo que no con cuero? No, no, como que ahí no va. Como que ahí no va. Como que ahí no va. Entonces, en un papel de, tú harías cualquier papel, por ejemplo, si te dicen, quítate tú ese pelo y te queda calvo como Irving. Sí, 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 se va, sin problema. Irving lo ha hecho y lo hizo María Castillo. Una, yo vi a María Castillo, yo estaba llegado al Teatro Nacional y la veo que ella está saliendo con el caco pelado. Digo, uy, ¿qué fue? Y a los dos días me llegó la invitación a la obra y digo, ah, eso, 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 eso se llama armar su profesión. Eso es parte de, cuando te tocan personajes así, porque hay personajes que te demandan, que te demandan, como que dice, esos préstamos de tu cuerpo, que bueno, está bien. Otros no, otros son más ya, más internos los cambios, pero hay personajes que sí te demandan cambios, cambios externos, que tú tienes que tomarlos por tu profesión. O sea, tú eres un profesional, tú tienes que tener las herramientas para poder cumplir con esos personajes. ¿Y si te piden que te desnuden una obra? No, yo lo pienso mucho. Te pasaba a decir, hasta ahí, ¿no, mi amor? No, no, yo lo pienso mucho. Ese filete es mío, no lo va a compartir. No, yo lo pienso mucho, yo lo pienso mucho, o, lo pienso mucho, o, digo, ¿cuándo es? No, ocho meses, pues esos ocho meses, eh, gimnasio y dieta todo el tiempo. No, no, cuadritos. Me pongo, salgo los cuadritos y yo, vamos a esto. Vamos a esto. Pero ahora mismo, como estoy, ahora no, no, lo pienso mucho. Sí, sí, pregúntame a mí. ¿Y tú? ¿Por qué usted no me ve? Pero tú no tienes cuadritos, tú estás cuadrado. ¿Cómo usted cree? Bueno, Ilvin, para los cuerpos de Luz García, él se puso en un gimnasio y sacó cuadritos. Sí. ¿Irvin Alberto? Hace mucho, ¿eh? Sí, 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 le costó trabajo. Antes de la pandemia. No logró, no logró. Porque ahora todo es antes o después de la pandemia. Sí, esa es la referencia. Esa es la referencia. Esa es la referencia. Déjeme decir otra vez toda la información para que no se me olvide. La obra, la obra, el día, el lugar. Entonces, los disfraces. ¿Cuál es mi cámara? Una, una, una. Sí, ahí. Los disfraces. Para que tú quieras, la que tú quieras. Ok. Son cinco que hay aquí. Bueno, amén. Los disfraces está en la sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes del jueves 3 al domingo 6 de octubre con las actuaciones de Johanny García, Giovanni Pepín, producción, dirección, también Giovanni Pepín, asistencia, dirección, Sumay Herrera y la regidora igual. Entonces, boletas a la venta en passline.com. Si se me quedó algo, ojalá que no. Ah, sí, no. Bueno, pues ahí está. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ana. Muchas bendiciones. Espíritu, nos vemos mañana. Eso. Bye, bye. Gracias, pásenla bien.